Cine igual, no sé. Hola Paco, aquí tenemos a Paco. Paco, hola. Está un poco acojonadillo el pobre. Ha venido del hotel, pues se va a su dueño, pues se va de vacaciones por ahí. Bueno, el compromiso. Bueno, bueno, a Madrid. Bueno, a la capi. Pues nada, aquí está Paco, no te enfades, que te quedas con nosotros.